A orillas del río Bravo La otra iba a casarse No, amor, que la podía Vieron dos de monstruos Al fondo de una cárcel Uno era el de Milio Guerra El de la metido de estela El otro era una garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó a llamar Cariño de mi alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amaba Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto Que pensará mi familia No puedes abandonarme Después que te dé mi vida No digas que no me quieres No mandé si me querías Solo vine a despedir Emilia le contestó Tengo a mi novia Pedida por ti Mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada No sabía que estaba armada Con permiso Con permiso Que me gané buenas manos Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso Saludos Saludos